Cuando suenan los tambores siento ganas de bailar Ese ritmo tan sabroso de mi tierra tropical Cuando suenan los tambores siento ganas de bailar Ese ritmo tan sabroso de mi tierra tropical Si suena la tumbadora él se encerró el hongo Gritaremos viva Cuba y comienza el guagua Gritaremos viva Cuba y comienza el guagua Cuando suenan los tambores siento ganas de bailar Ese ritmo tan sabroso de mi tierra tropical Cuando suenan los tambores siento ganas de bailar Ese ritmo tan sabroso de mi tierra tropical Si suena la tumbadora él se encerró el hongo Gritaremos viva Cuba y comienza el guagua Gritaremos viva Cuba y comienza el guagua Para gozar mamacita yo te canto un guagua No, 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 no Bongo, bongo, oye mi hongo, no, no, oye la, no, 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 no. Para gozar, mamacita, yo me toco, no, 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 oye la, no, 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 Suena el bando